Hola amigos de Vida Sanred, aquí estamos en Pozuelo, vestidos de etiqueta para la ocasión. Acabo de perder el tranvía directamente y esto se suma al hecho de que he llegado una hora antes de la visita. Que bien, está muy bien tener internet en cualquier lado, antes cuando no se podía tener pues era un auténtico problema. Pero bueno, ahora tengo que ir al gimnasio y a ver si me da tiempo y en qué condiciones ir al gimnasio. Aquí la gran pena y es lo que yo veo día a día es el tema de la crisis, cómo está afectando y cómo está haciendo que las empresas que queden están quedando con dos rayitas de vida. Es terrible y hay que sacar ánimos para seguir adelante. Así que a aquellos que estáis luchando no os desaniméis porque con trabajo, esfuerzo e ilusión es posible, se puede hacer. El problema es que lo que hay que cambiar en este país no es tanto el tejido productivo sino el tejido moral. De los abusos, de la gente que no cumple su palabra, de los empleados que roban, roban horas, roban material, de los políticos que defraudan. Este es el cambio que realmente necesitamos. Y eso depende de cada uno. De momento y mientras tanto aquí veis dónde me encuentro. Esta es la estación de tranvía. Bonita, ¿verdad? Y desde aquí pues estoy esperando. Y juntando camas, ganas, porque espero que no me dé el hambre de asesino y me salte el gimnasio. Conexión con yo, digo, este mes ya un giga, un giga de datos con el que me tengo que administrar. Ya hoy he hecho tercero, pero tampoco he hecho un gasto excesivo, así que seamos buenos. Y para aquellos que, como yo, pues os pulís los datos, pues siempre nos quedará Twenty. En el peor de los casos, ¿verdad? Bueno, pues gracias por acompañarme en mis pequeños viajes y hasta pronto.